Yo sigo entrándote, tanto tiempo y sigo dándote Yo debo tener superpoderes, todos los días complaco a mis mujeres Será por lo que lo que me he echado, porque siempre ando bien periqueado Dice que tu novio no lo hace así, sabes, esto no debe ser gratis Tengo mujeres que deberían de pagar, tengo mujeres que deben de esperar Tengo mujeres que debo de cancelar, tal vez mañana se le puede lograr Tú tienes actitud para gritar, bien mojada sabes te voy a dejar Tu sick pack se ve, te gusta ejercitar, tu culo me puede hasta enamorar Y lo necesito todo ahora, el año pasado tenía novia, no ahora No responder mensajes, la relación empeora Y eres la única mujer que me encanta como lo devora Siempre pensé, si te has preguntado O esto se trata solo de mí O esto se trata solo de mí O es que este sexo es muy bueno y no debe ser regalado O esto se trata solo de mí O esto se trata solo de mí O es que tengo el sexo muy bueno y no debería hacértelo regalado Date sexo gratis yo a ti Yo sé que tú trabajas diariamente para ir al college mami Tú sabes nadie me iguala a mí Yo te conozco toda ti Tú eres tú solamente cuando tú estás aquí Yeah, no te hagas la levada que te voy a ignorar Tú sabes que yo nunca te voy a presionar Tú sabes que tú sola te me va a entregar Tú sabías lo que pasaría antes de comenzar Ahora tienes que continuar Encima de mí ponte a saltar Me recuerdas a alguien que dijo que siempre me iba a amar Por eso ahora te voy a masacrar Yeah, ya hablé con ella pero no hizo suficiente Por vos esta semana solo a ti te di como 20 Ya sonó la campana y te sigo haciendo frente Van como 40 si quieres que esto también cuenten Siempre pensé si te has preguntado O esto se trata solo de mí O esto se trata solo de mí O es que este sexo es muy bueno y no debe ser regalado O esto se trata solo de mí O esto se trata solo de mí O es que tengo el sexo muy bueno y no debería hacértelo regalado Kingkila KK Una más Freewaila Kuchi Flow G 심читa throw сч Gravity b tao fid mog ti o b b Gracias.